El auge de Bitcoin. ¿Qué nos dice el promedio de 200 días? El promedio de 200 días de Bitcoin se acerca a un máximo histórico, lo que es crucial para los inversores. Este promedio, un indicador clave de las tendencias a largo plazo, sugiere un fuerte impulso alcista cuando supera picos anteriores. Históricamente, después de alcanzar nuevos máximos, Bitcoin ha experimentado las fases más intensas de mercados alcistas. Aunque los datos pasados no garantizan resultados futuros, patrones similares han ocurrido consistentemente. Con el reciente halving, reduciendo la emisión de monedas y la posibilidad de que la Reserva Federal baje las tasas de interés, Bitcoin podría mantener su tendencia ascendente. La falta de referencia puede ser un gran obstáculo para los inversores, especialmente en el volátil mercado de Bitcoin. Sin información clara sobre si el precio es caro o barato, tomar decisiones de compra o venta se convierte en un proceso lleno de incertidumbre. Los máximos y mínimos de Bitcoin suelen captar la atención, pero para quienes invierten pensando en el futuro, los promedios ofrecen una perspectiva más útil. ¿La razón? Los promedios reflejan la realidad del inversor típico, que rara vez compra en los extremos del mercado. Además, los promedios atenúan la volatilidad, mostrando un valor más constante de Bitcoin a lo largo del tiempo. Esto es crucial ya que el precio de Bitcoin puede fluctuar significativamente en poco tiempo. Al centrarse en el promedio, los inversores obtienen una visión más fiable del precio real de la criptomoneda. Los promedios son esenciales para tomar decisiones informadas, ayudando a determinar si Bitcoin está valorado justamente. En fin, aunque los picos y caídas generen noticias, los promedios son indicadores claves para entender el precio a largo plazo de Bitcoin y actuar con conocimiento. El promedio de Bitcoin es una herramienta valiosa para los inversores, especialmente cuando se considera a largo plazo. Un promedio diario puede ser volátil y estar sujeto a eventos puntuales que distorsionan la percepción del precio. Por otro lado, un promedio anual suaviza estas fluctuaciones, ofreciendo una visión más clara de la tendencia del mercado. Los promedios a largo plazo son útiles para identificar tendencias, zonas de soporte y resistencias, y para tomar decisiones de inversión más fundamentadas. Sin embargo, es importante recordar que los promedios no predicen el futuro y no reflejan todos los factores del mercado. Por lo tanto, deben usarse junto con otros análisis para una estrategia de inversión completa. El precio de Bitcoin, como el de muchos otros activos, muestran una tendencia a acercarse a su promedio a largo plazo, Un fenómeno conocido como la teoría de la media móvil, esta teoría propone que a pesar de la fluctuación que pueden ocurrir en el corto plazo, es probable que el precio regrese a su promedio con el tiempo. Este comportamiento se debe en parte a la forma en que los inversores actúan en el mercado. Los promedios móviles son herramientas comunes en el análisis de inversiones y muchos inversores lo utilizan para decidir cuándo comprar o vender. Si el precio de Bitcoin está por encima de su promedio, puede ser percibido como sobrevalorado, lo que podría llevar a algunos inversores a vender sus activos anticipando una caída en el precio. Por otro lado, si el precio está por debajo del promedio, podría ser visto como infravalorado, incentivando a los inversores a comprar esperando un aumento en el valor. La psicología del mercado también juega un papel importante. Existe una tendencia natural a ser cauteloso con las compras cuando los precios son altos y a ser más inclinado a comprar cuando son bajos. Esto crea un efecto imán que atrae el precio hacia su promedio. Los promedios móviles y en particular el promedio de 200 días actúan como niveles dinámicos de soporte y resistencia. El promedio de 200 días puede servir como soporte, proporcionando un piso psicológico donde los compradores tienden a entrar al mercado, evitando que el precio caiga más. De manera similar, puede actuar como resistencia, creando un techo donde los vendedores tienden a actuar impidiendo que el precio suba demasiado. Sin embargo, es crucial reconocer que la teoría de la media móvil no es infalible. El precio de Bitcoin puede superar o caer por debajo de los promedios de 200 días, especialmente durante eventos significativos del mercado o cambios en las condiciones económicas. Por lo tanto, es esencial considerar otros indicadores y análisis al tomar decisiones de inversión. En fin, aunque el precio de Bitcoin tiende a orbitar alrededor de su promedio de 200 días, este promedio puede funcionar como un soporte y resistencia a dinámicos, es importante recordar que la teoría de la media móvil es solo una herramienta entre muchas y debe usarse en conjuntos con otros métodos de análisis para tomar decisiones informadas de inversiones. Ahora bien, es importante tomar en cuenta que los ciclos del mercado son fundamentales al considerar el promedio de 200 días en el análisis técnico. En una fase alcista, es común que el precio de un activo como Bitcoin se mantenga por encima de este promedio durante un tiempo extendido. Esto puede interpretarse como una señal de fortaleza en el mercado y un posible interés continuo de compra entre los inversores. Por otro lado, durante una tendencia bajista, el precio puede permanecer debajo del promedio de 200 días, lo que sugiere una presión de venta sostenida y una potencial disminución en la confianza del mercado. Estos patrones reflejan el sentimiento general de los inversores y pueden proporcionar pistas sobre la dirección futura del mercado. Al atender y reconocer estos ciclos, los inversores pueden ajustar sus estrategias, buscando oportunidades de entrada durante la fase de consolidación cerca del promedio y considerando tomar ganancias o protegerse contra pérdidas cuando los precios se alejan significativamente del promedio, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Siempre es esencial combinar estos análisis con otros indicadores y una gestión de riesgo prudente. Como conclusión, el promedio de 200 días es una herramienta valiosa para los inversores de Bitcoin. Ayuda a entender el precio más allá de la volatilidad diaria, mostrando una tendencia general. No es infalible, pero indica si Bitcoin está alto o bajo en precio. Es importante no usarlo solo, sino junto con otros análisis y una buena gestión de riesgos. Los ciclos del mercado afectan el precio y la psicología de los inversores también. Este promedio puede servir como soporte o resistencia, ayudando a decidir cuándo comprar o vender. Pero recuerda, es solo una guía, no una certeza. Familia Criptomonedas al Día BTC Gracias por escuchar mi podcast. Recuerda que nos puedes encontrar en YouTube, en Facebook, Instagram, TikTok, como Criptomonedas al Día BTC. Sígueme en mis redes sociales y no te pierdas todo sobre el mundo cripto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.